Te mostraré mis habilidades Te mostraré mis habilidades ¿Quién ganará? La batalla comienza ¡No puedes igualar lo que te estás haciendo, estúpido! ¡No puedes igualar lo que te estás haciendo! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No puedes igualar lo que te estás haciendo! 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 ¡Esto no me parece divertido! ¡Preparados! No puedes igualar mis movimientos ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡No me muere! ¡No me muere! ¡No me muere! ¡No me muere! ¿Qué? ¡Te lo has hecho polvo! ¡No me muere! ¡Tudo golpeo con más efectivas! ¡Te gustaría que fueras un poco más serio por tu manera! ¡Te desapareces! ¿Qué sucede? ¡Chumbas! 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 ¿Qué sucede? ¡Suscríbete! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua a los ratones? Bueno, ya me cansé de mostrar Pero yo me Collarán contigo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Toma! 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 ¡El ejército! ¡Te desaparece en un instante! ¿Qué sucede? ¡Te has hecho polvo! La pelea ha terminado. ¡Qué vergüenza me das!